¿Qué hay ahí? Se encierran solas. ¿Qué hay ahí? ¿Amadie o qué? ¿Cómo es? Espere, Conga. Espere. Conga, espere. Espere. Nana, espere, hija. Ven, pero quita, mi amor. Te voy a malograr. Espere. Espere. ¿Qué es eso? Una zorra. No es posible. Vaya, vaya, ya te ayudo. Espere. 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 Gracias por ver el video.